Dices hasta que mira la cara que hizo Dice Pimpi, es que no saben con quien estoy aquí Estoy en el vestidor Dice Pimpi, sube el video con quien? Sube el video con Deborah Para que sube el reacting Para que sube el que? El reacting Rating wey Pero me entiendes de estupida Para que mas publicidad, mas gente Ella es una artista tambien Vecina nacional Porque ella la no afra, si como? Ni en cuenta con el de 50 porque es de 200 Y no traemos cero ¿Cómo me quedo? Pues así que es perrollo culera Oigan es que estamos aquí en los vestidores Del aredo y vino Deborah Porque anda el puro macho Anda el macho Hoy viene el señor Armando Señor Armando Buenas noches wey Ay no Vine y me andaban buscando ahorita Ahí vea No Si Estaba hacia abajo wey Ay serio Es que estoy bien en el canal Yo estoy bien en el canal Pero cuando sabes con los tacos ¿Qué tal mi amigo? Muy ligera En pedra El cuerpo buena ¿Tú sabes que? Acabas que nos íbamos a los de Villarreal No Con nada Dios Cuando se murió en Mayateca Bueno pero entonces Estaba platicando con Deborah De Angelito Porque estábamos en el chisme Y poniéndonos al corriente Tranquilito yo voy a ser madrina Y yo también le voy a agarrar la cola a la mamba No yo voy a ser de cojín La jodida Pobrecita mucheco Entonces este güey dijo Ay mendigo que te echaron Entonces dije yo Angelito Vuela Y esta no se aguantó la puta risa Me la dio como la mente Porque se ve ¿Por qué escupes? Porque ¿Por qué me sale loculera? Porque escupo Y ahora escupo más con los bienes de huevo Claro Pero esta si también puede dar besos de Robocop ¿Por qué Robocop? Por lo escucho Y a tres frenos le digo Si güey porque luego ando caminando bien rápido Y así Diego que me dijeron los luchadores Que no están entrando Es que no puede Es que va y me llega de espaldas Yo en los vestidores Y me llega de espaldas Y dije ¿Quién es ese pedazo? Y ya Ay mendiga ¿Qué te echaron? Y me preguntan mis compañeros ¿Quién es él? No es un amigo de nosotros Y yo le digo Con tiempo No puedes estar aquí Hablando claro Porque no Una persona que no es luchadora No puede estar en los vestidores Me sentí mal Por decirle Porque ella es mi amiga Pero es por su bien Porque si no No hubieran Amiga mía Sé que estoy quitándote Al hombre de tu vida ¿Pero me valió? Tres hectáreas de verga Claro Que le va loca Quizás los vestidores ¿Pero me la van a sacar? ¿Cuándo? ¿Me van a sacar? ¡Linky! ¡Linky! Bueno pues ya va Bye Y luego Y luego Ay gacha Oye Pero que te lo tenías En el rincón Así vale el de 76 Sí Porque esa me lo metió Siempre me metió La tanga A las nalgas No Se me salió Uno Por un lado Entonces Se lo compré Sí Pero hay que ver Me veo ahorita Mira para esto De blanco Yo quiero casarme Vestida de blanco Oye hablando de boda Este ¿Va no te casas? Dile Dile No No sé No sé Todavía Porque este Este video ¿Se dice? Este video No hombre Tres Treinta mil Gente Hasta ahorita ¿Treinta mil? ¿O cuántas? Veintinueve mil No, ya vas a ser cuarenta ¿No? Ven hija Porque tú tal vez Quiero ser espontáneo Yo no le sé a eso Simplemente que la mamá Me dice Ya vamos treinta mil O algo así Treinta mil Treinta mil En la del cine No sé Porque él como es espontáneo Me agarra en el momento Espontáneo O sea te agarré tu pendeja Me agarra así Nos agarra como ahorita Tomina No Que le vaya bien Que le vaya bien Que le vaya bien Ve chingo Si culera Pero es que ella es de montaña Si mi hija Porque tú sabes que pimpias de montaña Si o no Me encanta Oye ¿Cuántos días más que no nos veíamos? Ya como seis meses Hombre güey Más Más Si más Pues yo no sabía que andabas con el angelito Ay pero si viste el video de Bala Me hablaste mamona Bala Bala te mandé mensaje Pero estabas diciendo unas cosas Que no se pueden contar Ah no Pero ya miro Ay A ver ¿Cuándo voy a subir este video? No si Ay pues ahí lo van a ver ustedes Sí Porque lo mire No digan nada Sí porque Ay bueno usted lo ve Mijo Porque ya no te ca Ya no va a ser Porque tú sabes Una foto Puta una foto Ándale puta Rápido porque ando mareada Así te dijo Oye ¿Estás viendo la de la más draga? No Pues que mamona Porque está muy nice Ahí vas a salir Tengo favoritas Es que están muy cabronas todas Porque no fueron nada más de México Sino de toda la república Y hay unas muy muy chingonas A mí no me gusta la más draga Porque si sabes que a mí lo de drag Y esas cosas no me gustan A mí me encanta ¿Qué? Que mamona Esos pinches huevotes ¿Qué? Vamos a decir que son negras Culeatas jodidas Si tú misma dices Que Rosita Rosita Que la que A esta culera Es que es mujer Estúpida Pinche madridita No ya no Yo lo gusto de la más draga Fue que apoyé a Ricky Lips Para lo de esto Que iba a ser locutor Pero resultó que no era Original esa publicación Y no les mandé una Porque les iba a tumbar la página Ay con permiso Pero resultó Ay ya sabes que puedo Pero resultó que no Si es que te la tumban primero a ti culera No tú sabes que a mí me las tumban Y me las vuelvo a recuperar Porque yo estoy verificada Del culo De todas partes Pero verificada culera Ya te voy a sacar tu verificación También vas a ver No ya me dijeron tripla Que me la van a hacer Verificar mi canal ¿De youtube? Ajá O el No Que no te lo verifiquen Pendeja El youtube no Pues yo les dije que sí No porque te van a quitar Lo único que tengo verificado Es twitter Pero también quiero Pero twitter Todo el dinero que tú ganas En twitter Te lo están metiendo ellos ¿Para qué quieres que te verifiquen Tu canal Que te van a quitar Lo de las reproducciones? Pues es pendeja Esto Guarda lo mejor Para tu mamá Ya te dije Desde la vez pasada Güey A mí me sobran los dólares Ah no me pagan en pesos La pendeja La pendeja Oye mamá Ya Ponle atención al pinche canal Nomás subes videos Pero no No monetizas No No monetizo Ya ¿Ves lo que me pasó Con lo de los cadetes de Linares? Ya Eches viejos queches Viejos estúpidos Por eso te digo No pero eso no te pasa nada Nomás te dan un aviso Pero necesito meterme a tu cuenta Para meterle en la cuenta De tu mamá Y que el dinero que ganes Ay 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 Ya Ya vas Es asesora legal Tú sabes mija Ya vas a subir a los 100 mil Puta Ya vas para los 100 mil Ay yo si quiero Vas a ver que si muy rápido Vas a llegar muy rápido Ahora con el angelito Te está dando mucha fama Porque tú ya lo tenías ¿Mande? Oye es que ese video Por perra maricona Deja la verga Por pepa La revés Jorobada Hacia mesa Siete mesina No ya Es que quiero decir Oye el angelito Termino a levantar el rating Mija Pero déjalo hablar Porque esto es amor real Culebra Anda No como cuando estabas Cuando el angelito Pero es Yo andaba con el No me lo chupaba Ay si te creo Uuu Si te creo Ay no que horror Pero bueno Este ya me voy a cambiar Porque me quiero desmaquillar No quiero que la gente Vaya a pensar Que soy puto Que culera No no salí Y quiero ir a cenar O este Antes de irme Porque de aquí Me voy No wey Me voy directo Al aeropuerto de Monterrey Para irme a México Ahorita ya te vas directo Pero sales a las 6 de la mañana Si pero pues tengo que agarrar camino a Monterrey Si son 3 horas Y luego tienes que esperarte En que vas en Viva Ajá En Viva México Te debes de manejar en Aeroméxico Oye discípete tu Bueno nos vemos chicos Cuídense muchísimo Síganse suscribiendo al canal de Mamba Ya saben que la Mamba es muy perra Muy nice Mi amiga la quiero mucho Saben que 50 Con 50 Porque somos De 200 Y nos traigo Feria Si o no Si o no Si o no Soñadoras Salta Valdez